Varios personajes deben estar preocupados, no solamente por la intensidad de su vida judicial por estos días, sino porque no hay disfraz que les calce para la fiesta de fin de mes cuando se celebra el Día de las Brujas. Hay algunos que vivieron disfrazados de abogados cuando en realidad eran extorsionadores, gente que compraba testigos, gente que inventaba testigos fantasmas y gente que buscaba con eso entorpecer el buen funcionamiento de la justicia. Esos, lejos de ser abogados, se han constituido, como se dice, en broma, pero esta vez en serio en abogánsters. Otros han perdido el disfraz de poder aplicar como congresistas, porque hemos visto en los últimos días que eran gente que estaba estrechamente vinculada a la criminalidad organizada. El caso de Luciana León con los ediles, los intocables ediles, es solo una muestra. Tal vez la de Héctor Becerril con los temerarios del norte sea también otro ejemplo, que según el Ministerio Público están seriamente comprometidos y enlazados con estas organizaciones. También se les acabó la posibilidad a algunos de disfrazarse como árbitros, porque lo que dice la justicia es que favorecieron a Odebech porque recibieron sobornos para inclinar la balanza a favor de esta empresa corrupta, en contra de los intereses de los peruanos, que todavía reclamamos que algunas cosas mejoren en la vida cotidiana. Pero también algunos no podrán disfrazarse de fiscales, porque se les ha caído la careta y terminaron siendo operadores de los cuellos blancos del puerto. O en algunos casos, como el señor Chávarri, tampoco el de Pinocho, porque ya le queda chico a estas alturas. Hay otros que se disfrazaron también y no podamos usar ese disfraz a fin de mes como periodistas. Y de pronto, plin, plin, se supo que recibieron plata de Odebech y que eran solamente Magneto. Y hay otros, por supuesto, que se disfrazaron de honestos, que se disfrazaron de austeros. Tal vez si Alan García no hubiera tomado la penosa decisión que tomó a esa fiesta, no tenía con qué ir. Porque no solo no fue honesto, no solo no fue austero, sino esa imagen de la lonchera y esa imagen del iate aquí en la Costa Verde, pues se traen abajo todo ese cínico argumento de que él se entregó a la política por algún nivel de convicción. Por eso es que deben estar desesperados. Por eso deben estar muy confundidos. Y eso hace que una sociedad como la nuestra pueda empezar a ver en estos personajes no referentes favorables, sino al contrario. Ahora, vamos a esperar, porque de repente el próximo año esa fiesta va a estar llena de gente que va a tener un solo disfraz y va a ser un traje a rayas. Este es un comentario para mis amigos y amigas de Huayca.